Hola, me llamo Miguel Albo y soy arquitecto especializado en InfoArquitectura Interactiva. He desarrollado proyectos docentes para escuelas como Avante, siempre con el uso de Unreal Engine, así como herramientas para su Marketplace. La finalidad de mi trabajo es mostrar lugares que aún no existen a través de experiencias de realidad virtual. Con Unreal puedo visualizar de manera inmediata lo que estoy haciendo. Es gratuito y fácil de utilizar, dispone de recursos online de alta calidad y permite trabajar y renderizar en tiempo real. En este curso de Domestika aprenderás a crear una InfoArquitectura de Interior con Unreal Engine. Trabajaremos desde la importación y gestión de modelos 3D, la iluminación y materiales, hasta la creación de un personaje que nos permita recorrer los espacios, como si de un videojuego se tratase. Como proyecto final, realizarás una InfoArquitectura utilizando recursos gratuitos como mobiliario 3D, suelos, techos, muros y demás elementos arquitectónicos. Para ello, te enseñaré a buscar referencias que nos pueden ayudar a diseñar nuestros proyectos. Te explicaré qué son los prefabs, cómo descargarlos, cómo trabajar con ellos y ahorrar tiempo a la hora de montar una escena. Te mostraré cómo preparar nuestros propios modelos realizados por nuestro software de modelado 3D favorito y cómo utilizarlos dentro de Unreal. Pasaremos a montar nuestra escena 3D utilizando opciones para agilizar nuestro trabajo. Además, te enseñaré cómo crear materiales realistas con el potente editor de Unreal y cómo aplicar fórmulas y modificaciones para realizar personalizaciones. Aprenderás a iluminar tu escena con alta calidad y a ajustar las reflexiones en diversidad de situaciones. Luego, te explicaré cómo utilizar el postprocesado de Unreal para conseguir un efecto visual concreto. Te hablaré sobre cómo generar renders estáticos y secuencias de vídeo complejas y cómo obtener sus render elements por separado. Te enseñaré a crear un menú para iniciar la secuencia de vídeo y cómo realizar unos ajustes a nuestro personaje para embellecer el recorrido libre por la escena. También te mostraré cómo añadir música y sonido ambiente a nuestra aplicación. Por último, verás cómo personalizar los logos que aparecen por defecto y cómo compilar el programa para que cualquiera pueda ejecutarlo en su PC en tiempo real. Al terminar el curso, dominarás Unreal para InfoArquitectura y serás capaz de crear cualquier espacio que puedas imaginar. Para realizar este curso, es recomendable tener conocimientos básicos de modelado 3D, pero no te preocupes porque también te proporcionaré mis modelos. Necesitarás un ordenador con un procesador Intel i5 o superior y una tarjeta gráfica más o menos potente. Crea visualizaciones hiperrealistas en tiempo real y diferenciate de tus competidores.